Súbelo, súbelo que no te entre aire Arriba cariño Ah, sí, vale Parece que tienes una cama de estas que suben y bajan Pero son mis piernas Estamos aquí viendo los dibuys Y hoy, aunque sea viernes No vamos a ir al cole Ay, que no le da besitos papá Adiós papá Ay Ay, que nos come, que nos come No, tú no ¿Qué está haciendo Little Lola? No, no No, no No, no No, no, no ¿Ese no te gusta? ¿Ponemos otro? El del tren ¿Y Gonzalo cuál quieres? ¿Qué estás jugando con el coche de policía? De Lego ¡Ay! ¡Qué chulo! El Tete ¿Dónde está el Tete? La pana En la salita En la salita En la salita, pues llámalo Tete Tete, ven a comer pan Díselo Voy a pegarle una ducha Y traigo la ropita Los zapatos Los pañales ¿Qué estáis haciendo? Estáis tramando algo que no me gusta Por cómo reír no me gusta Madre mía, ¿qué estáis trayendo? Los juguetes de la salita Me encaches en la mar Me encaches en la mar Vamos al agua Espérate, espérate Que te quite el pijama Chico Vamos a empezar a mojar la barriguita Y la barriguita de Alonso Bien Una, dos, sí ¿No te gusta? Una vez y Pero si está buena Ahora le tiramos a Gonzalo Una, siéntate Alonso Una, dos, sí Tres Por el bracito Pues hoy No los hemos llevado al cole Porque queremos salir este mediodía Para Madrid Porque tenemos lo de la feria del libro Con los wombats Y entonces eso Queremos salir a mediodía Para llegar allí Antes de que se haga de noche Y claro Si los llevaba al cole Ya saldrían a las cinco Y recogerlos a media mañana Era un poco lío Así que prefería quedármelos yo Ya les organizaba el horario Para que duerman la siesta en el trayecto Porque si los dejábamos hasta las cinco de la tarde Uno se nos hacía de noche en el viaje Y dos O no duermen en todo el viaje Y nos dan la brasa al máximo O se tiran todo el rato durmiendo Y a ver cuándo lleguemos Allí al apartamento a ver quién duerme Entonces pensamos que lo mejor era quedármelos Yo ahora los baño tranquilamente Se van a venir conmigo al dentista Que el otro día El otro día no ayer Se me soltó uno de los alambres Y voy un poco incómoda Porque me pincha Así que tengo que ir a que me lo arregle Entonces se vienen conmigo Damos un paseíto Nos venimos a casa Que coman Y ya todos al coche Y para Madrid Y dieciocho horas Más tarde Estamos todos listos Para irnos al dentista Venga Cuánta carrera Mira qué juguetes se han elegido ¿Qué se ha elegido Alonso? El coche ¿Y Gonzalo? El camión Vale Nos dejamos abajo Es que te podías saber Que había un juguete un poco más grande No había ningún juguete más grande En la salita Abajo Vente cariño Arriba Arriba Y abajo Vamos al coche ¿Dónde está el conejo? A ver si lo encontramos Estamos aquí en la sala de espera El dentista Esperando el turno Mira ¿Dónde está el conejo? Gonzalo Ahí Estamos leyendo Un cuento de un conejo Que se lava los dientes ¿A que sí? Que tiene su cepillo Mira qué bien se portan Hoy me los he traído de espectadores Al dentista ¿Qué le han hecho a la mamá? ¿Qué le han hecho? El diente La nena Dice la nena Me han cambiado las gomas Me han enganchado bien el alambre Que se me había salido ¿Te acuerdas que te he dicho esta mañana que me pinchaba? Claro Si te lo había dicho ¿Qué pasa Gonzalo? No ¿No por qué? ¿A quién le riñes? Ya hemos salido De la clínica Y nos vamos directos a casa A terminar de hacer las maletas Y a comer prontito Que a las dos o así Estará ya Dani Por aquí Son las Once y veinte Venga ¿Se ha enfriado ya la comida? Mira Les he hecho tallarines Con algas y atún Qué bueno Me gusta mucho Sóplale eh Alonso Le gustan mucho las algas Siempre que me hago yo ensalada O es que yo le echo algas a casi todo Me encantan Siempre me piden Sobre todo Gonzalo Gonzalo eso Y el gazpacho Es su comida favorita Uy Es que está muy caliente eh Uy Me cachis Me cachis Sopla Ay Que se quema Están buenos eh ¿Te gustan? Échate para ya el plato Con esta mano Sujeta el plato Y así no se te va Y con esta lo coges ¿Vale? Que sexy Con el pingüino Y aquí el cuerpo Al aire Le he quitado la ropa Y yo también me he puesto el pijama Cuando he llegado Porque Como es la ropa Que nos vamos a poner Para ir a Madrid Para no mancharnos Ahora comiendo Y como hace un calor Que te mueres Así vamos fresquitos Alonso Que burro Gonzalo Has hecho guarrería No hagas guarrería Y tienes que comer Con la cuchara Los tallarines Se comen con la cuchara No con las manos Mira Mira la mamá Mira Mirad Sus caras Comiendo yogur Con trozos Me he equivocado Y he cogido En el supermercado El yogur Que tenía trozos de fruta Y mirad Que cara pone Se queda ahí analizando ¿Tienes trozo? ¿Si te gusta? Vale Toma Gonzalo Un fideo Que te quedaba por ahí Por el babero Fruta Es que me están señalando Porque tengo aquí Un melocotón ¿Lo pelo? Venga ¿Quién quiere el melocotón? Ese más Caben ya pocos Estamos haciendo una mochila De juguetes Para llevarnos a Madrid Pero solo nos vamos a llevar Esta mochila Así que tenéis que pensar Muy bien Que cosas nos llevamos ¿Es el de la policía? No ¿Ese no? Pero a ese le gusta el tete Cada uno coge uno ¿Nos llevamos un zumo? No Venga Ayúdale Gonzalo a sacar el zumo Deja de echarle colonia Muy bien ¿Tú qué zumo te coges? ¿Qué zumo? Este es el zumo de Alonso Gonzalo ¿Tú quieres zumo? Elígete uno Vale Ese para el tete Gracias Alonso ¿No lo quiere? Pues dámelo a mí Yo lo guardo Vale Alonso como nos ayuda Cuidado que te chocas Alonso Ahí va Gonzalo Que va cansadísimo Y quiere dormir la siesta Todas las maletas Y el papá Dani ¿Qué te queda? Nada Venga vamos ¿Qué ha pasado? Es que no Es que está la columna La columna no se puede quitar Tienes que mover tú el carro Muévelo Y así cabemos todos La columna y el carro Gira Gira Mira No sé Ay es que le has puesto el freno Ya está Y ya tenemos el croquis Hecho Los chicos están que se duermen Los estoy aguantando al máximo Mira Alonso Alonso está Durmiendo ahora mismo Se ha dormido en directo Pobrecitos Los estaba aguantando Todo lo que podía Para que durmieran el viaje Y así vamos más tranquilos Y Dani se ha traído Un café Y uno de mango Me ha dicho Como a mí el café no me gusta Me ha traído uno de mango fresquito Del Mercadona No los he probado A ver qué tal Mira qué planazo tengo Un bollo De la patrulla canina Y Gonzalo y Alonso Durmiendo ya Una hora y 45 minutos Estamos entrando en Madrid Que viaje más bueno Porque han estado los peques Durmiendo dos horas Dos horas largas Y luego ya se han despertado Y están ahí Bobitos Están a gusto De esto de Ay me he despertado de la siesta Estoy aquí relajado Paseando Vamos aquí fresquitos En el coche Y ahora hemos puesto Mouse Así que imagínate ¿Quieres bajar? Sí Venga que hemos llegado A Madrid Sí Ojalá Se ha portado muy bien En el viaje Vente mi tesoro ¿Qué tienes el coche y la ardillita? Ay el gordote Ya estamos subiendo al piso Y me he visto En la obligación de grabarnos En el ascensor Porque es de estos antiguos De toda la vida Hoy mira Alonso se ha quedado llorando Porque debería subir él Yo voy con Gonzalete Y estamos subiendo al tercero Estamos en pleno pleno centro Ya estamos en nuestra casita De Madrid Para este fin de semana Y qué bonita es Si en foto era bonita En directo Es una auténtica monería Mirad Esta es la entrada Y aquí tenemos un baño Con la bañerita Aquí hay una habitación Con dos camas ¿Qué pasa? Si está aquí la mamá Que no se ha ido Están un poco extrañados Porque como no conocen La chupeta Cógela Porque la has tirado al suelo Vamos a jugar ¿Juega la mamá contigo? Venga vamos Y mirad Aquí está el recibidor este Con un espejo Súper chulo Oye ¿Qué opináis? De la falda que me he puesto hoy Es bonita ¿verdad? Digo tengo que salir ya Que voy siempre Con vaqueros Y con cosas súper básicas Digo voy a comprarme algo llamativo Me la compré En Zara En la sección de trafa Y me parece chulísima Aquí hay Una mesa grande Luego esto que se ve ahí Es un espejo Pero en realidad es un cristal Que da a la cocina Que está por ahí la entrada Entonces desde la cocina Se ve el salón Pero yo no veo desde aquí La cocina Muy chulo Luego seguimos por aquí Esto es un sofá cama Con una mesita Las lámparas Son súper chulas ¿Qué quieres? ¿Que te coja la mamá? Venga ven Y por aquí seguimos Mirad que ventanal Más chulo Me encantan las ventanas Estas así Grandes De rollo palacio Está muy guay Muy guay Y ya por último La habitación Que también me parece súper bonita Ay me llaman A ver que serán mis padres Porque ellos Han llegado a Madrid Se han ido directamente A casa de mi hermana Que tenían que dejarle unas cosas Y entonces ya se venían todos para acá Ah no mira Me están llamando los de aquí De B-Mate Del piso ¿Sí? Era para traerme las cunas Porque Hemos pedido el extra de las cunas Encima dos Y venían desde la agencia A traernoslas Mirad Estamos En pleno Pleno centro Aquí detrás Esta calle de detrás Está Bueno está Cibeles Allá abajo Entonces ya sube Para Gran Vía O sea estamos Céntricos Céntricos ¿Quién ha venido? Hola Venga Venga Y pasando Es que venís solos Es que Hemos cogido un taxi Y venía Ah Para llevar las maletas Claro Mira que casa más chula Adelante Hola Besito Es muy chula Vamos Nos vamos a buscar un sitio Para cenar Y que rabia Nos acaba de llamar mi hermana Que Nico está malo con fiebre Y que prefieren quedarse hoy Descansando Para poder vernos mañana Que como mañana vamos a estar todo día por ahí Con las ganas que tenemos de ver al primo Oye que os parece el ascensor retro Está chulo Cuidado Gonzalo ¿Qué te parece Madrid? ¿Te gusta Madrid? Muy bien Está chulo A mí me gusta mucho Para un rato Porque me estresa Me agobia Viniendo para acá Había un traficazo Madre mía los coches Que están pasando súper cerca Mira un autobús Uyuyuy Cuidado No bajes de la acera Dile adiós Adiós Que pequeños ¿Qué has visto? Ahora aquí caballos ¿Los caballos? ¿Dónde? Ah que están aquí Allá arriba Allá arriba No se puede ver ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace? Mirad donde nos hemos venido a cenar Creo que es el bar más típico Y antiguo de Madrid Qué bueno Con tapas españolas Bien por bien Los peques jugando Las máquinas de agaperras Bueno, bueno, bueno Parece que es un casero de cuéntame Estoy subiendo al piso Que es un tercero por las escaleras A ver si bajo un poco la cena Dios, qué hincheta Vamos Me he comprado Porque tenemos debajo de casa Una tiendecita de 24 horas Que tiene de todo Y me he comprado un flash de fresa Qué bueno Ay, hola Qué fresquito Nos hemos dejado el aire Porque hace un calorazo en Madrid Alucinas ¡Hola! ¡Hola! Estamos haciendo el traslado De las cunas que nos han traído Del salón a la habitación Porque si los dejábamos de dormir en el salón Nos tocaba irnos ya todos a dormir Y así podemos quedarnos un ratito Viendo la tele O hablando O lo que nos apetezca Hemos pegado la cama grande Allí al armario Y aquí ponemos Las dos cunitas Que caben Súper bien Sí, no sea que se levante alguno y la tire Buenas noches, Gonzalo Mándanos un beso Mira Uy Que se lo ha pensado mejor Vamos Vamos a ver Un puente de la cama Chicos Y Aloncete Esperando para contar el puente Aloncete Vas a contar un cuento, cariño Pasa para adentro Venga, vamos a contar un cuento Venga, pásalo Qué bonita Pasa, Gonzalete Sí Hay bolita nueva Ay, pasa para adentro No quieres contar un cuento ¿Dónde duermen? Ahí Sí, estás durmiendo Shhh Estás durmiendo Buenas noches Aloncete Buenas noches Gonzalete Pili, eres una capulla Estoy súper triste Me he comprado Oreo Abajo en la tienda esa Que tiene de todo Y no puedo abrirla Con el aparato Y Pili Y Pili no para de reírse de mí No me encabe Los dientes Con el aparato Y no puedo separarlas Ahora qué gracia Tiene comerse una Oreo Pili Qué mala es ¿Os dais cuenta? Mira Mira cómo la abro Buenas noches Dani Mira mi sombra Hasta mañana Te pica Te pica Te pica Te pica Vale, estoy aburrida O no Tengo sueño Estoy como los niños pequeños Cuando tengo sueño Del varío Un poquito Minion Es que te miro Y no puedo mirar Otra cosa Que no sean los ojos De la camiseta Pili Dime Manda un besito De buena noche Nos vemos pronto Manda un besito